Muy buenos días, muy buenos días para José, porque para José son las 7 de la mañana, ¿verdad José? Sí, para mí son las 12 de la noche, pero para José es las 7 de la mañana del viernes, 16 de julio, para mí son las 12 de la noche para amanecer. Yo sé que en Latinoamérica hay mucha gente que está levantando, así que no van a ver tanto esto, pero la cosa es que esto queda en el Facebook y queda en las redes para que los hermanos puedan ver esto. Así que buenos días a todos allá en Latinoamérica, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que lo van a ver. En esta ocasión, junto con José, seguimos nuestra exploración de esta misteriosa y casi no oída fe luterana que en Latinoamérica casi no se oye. Y estaba yo diciendo algo ahora, José, a uno aquí en Australia, cuando yo dije acerca de Mark Driscoll y Mark Hill, que yo puse que es una de las cosas que más se está hablando aquí en Estados Unidos. Bueno, aquí también en Australia, dentro de los evangélicos. En el mundo de la inglesa, lo que más se está hablando es esa serie de podcast que está sacando Christianity Today acerca de Mark Hill y más que todo con respecto a Mark Driscoll. Y yo lo que le decía a la gente es de que cómo esa forma de hacer ministerio ha impactado a Estados Unidos. ¿Vos te acordás cómo impactaba a Estados Unidos? Como todos querían ser como Mark Driscoll, todos querían levantarse un pito y predicar bien macho como Mark Driscoll. Y era pura ley, pura ley, pura ley, pura ley, ¿verdad? Él quería cambiar a los jóvenes y después todo lo que pasó después de él, que fue plagio, pero el plagio casi nadie se acuerda de eso. Lo que se acuerda es que las cosas que él decía, la falta de pastoral, ese ministerio macho que él promovía, que a la larga causó muchos problemas. Y cómo yo puse, cómo esto también afecta por ciertos ministerios de Estados Unidos que se van a Latinoamérica y cómo es que eso se va para los latinoamericanos. Un amigo mío, ese presidente de la coalición por el evangelio aquí en Australia, amigo mío, me dijo, no, que cómo pueden decir esas cosas. Y yo le dije, no, es que lo es esto, de que la coalición por el evangelio en español, quieran o no quieran, ellos, independientemente de cómo ellos sepan o de Mark Driscoll, ellos siguen ese mismo método de ministerio. Yo no sé, allá en Bob Bossos, en la iglesia luterana, pero cómo ves allá en la iglesia, José? Bueno, pues ellos son muy, muy influentes, ellos influyen mucho en el evangelismo aquí en los Estados Unidos. Son una mega, mega iglesia, no? Y en la perspectiva luterana, nosotros creemos de que esa clase de ministerio es, es muy pobre. ¿Entiendes? Esa clase de, hace muchos años alguien, alguien me dijo de que en su iglesia, si yo quería hablar con el pastor, tenía que hacer una cita seis meses antes. Y yo le dije, no, yo voy a una iglesia pequeña, somos luteranos, y mi pastor solamente le tengo que llamar por teléfono, y si necesito que él llegue a mi casa, él llegue a mi casa. Entonces, ese es el cuidado que nosotros tenemos a las ovejas. Hay muy pocas iglesias luteranas que se pueden considerar mega iglesias. A veces no hay, no hay, ¿me entiendes? Pero en esas iglesias que son muy grandes, digamos que hay 500, 500 miembros, esas iglesias por lo menos tendrían tres pastores ministrando. Estos pastores se encargan de ministrar a la gente, porque es importante, importantísimo, que esta gente reciba, ¿me entiendes? Esa administración y consejo espiritual cuando la necesiten, no seis meses después de que la necesiten. Entonces, esa mega iglesia para nosotros no es muy bíblico, no es muy bíblico. Sí, me llama la atención que dice, ¿te acuerdas cuando pasaron los diáconos? Entonces, los dos se convocaron a la congregación de los discípulos en Hechos 6 y dijeron, no es conveniente que nosotros descubrimos la palabra de Dios para servirme. Por lo tanto, hermanos, escogen de entre vosotros siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esa tarea. Nosotros nos entregaremos a las conferencias y videos, no dice así, ¿verdad? No dice así, aboración en el ministerio de la palabra, porque eso es lo que mucha gente, yo digo que muchos pastores son siete, hacen cuatro, cinco, siete, dos al día de cualquier tema. Y yo me pregunto cómo esta persona tiene su iglesia, que es pastor, supuestamente, de la que estoy hablando yo. Es una crítica, es una opción, es tanta hacer esto y lo otro culto. Y la cosa esta es que tiene que estar entregado en la palabra y en la oración, ¿verdad? Entonces, es diferente forma de... Ahorita, de un fin, vamos a hacer el ministerio. Ahorita, Mark Driscoll ha hecho una iglesia allá en Scottsdale. Ya tiene más de dos mil personas y ha hecho su escándalo allá y Morris, si se llama el hombre, es un pastor de Texas, que es una iglesia. Todos ellos lo están encubriendo ahora todos por la oración. Así que sí, me acuerdo que cuando nosotros estábamos allá en el INSS, el pastor se quedaba bien nuevo porque había una línea de gente que lo quería ver, ¿te acordás? Pero eso no es sostenible. Una iglesia de dos mil quinientas personas y él solamente estar así no es sostenible. Tiene que tener más ayuda. Aún en el concepto bautista, tenemos diáconos y así es como se va ayudando. Mucha gente, no hay pastor, llega a mí primero, quizás porque yo soy el que tengo más tiempo de estar ahí y yo le digo, hablo con el pastor, esto se necesita, esto, cómo llegar a la persona. Pero es un trabajo en equipo, no solamente una persona puede llevar todo. Igual como vemos en el Éxodo, con respecto al suero de Moisés, le dijo, te vas a morir si sigues haciendo esto, tienes que delegar. Y yo creo que ahí están los buenos principios. Y es una forma de recordar cómo Dios tiene cuidado de sus ovejas y podemos ver la parábola del buen pastor, donde Jesús instruye. Pero antes de eso, en los profetas mayores, es cómo Dios le habla muy fuerte a esos pastores de Israel que se están aprovechando de las ovejas. Y este es un buen puente para el tema de nosotros, cómo Dios cuida a un de los niños. Y en el tema que vamos a abordar, vamos a hablar sobre cómo es que Dios nos viene a nosotros y por medio de un rito y una ceremonia, porque son ritos y son ceremonias. Por medio de dos mil años lo estamos haciendo esto. Sí, exactamente. No es algo que se inventó por hombre, es lo que vamos a ver. Y sí pueden haber desacuerdos, eso no vamos a negarlo. Y eso quiero aclararlo ahorita, yo soy bautista, por ejemplo, los luteranos creen que tanto el bautismo como la Santa Cena son sacramentos, mientras que los bautistas creemos que son ordenanzas. Los bautistas creemos que los niños no pueden ser bautizados, mientras que los luteranos sí. Los luteranos creen que hay una presencia real en el pan y en la copa y en el vino, mientras que nosotros bautistas, prácticamente el resto de los cristianos, decimos que no, que es un memorial y que los elementos son representativos. No hay nada especial en ello. Entonces, todas esas cosas, José, estamos sabidos de que nos difiere, pero ahora quiero hacer, junto con ustedes, que él dice por qué el luteranismo se desvió. No, mentira. Porque el luteranismo ha guardado esos puntos de vista como el catolicismo romano. El catolicismo romano creen, ellos creen como que el sacramentos, Lutero dijo que no, que solo hay dos sacramentos y sacramentos sin misterios, una forma de cómo Dios está trabajando prácticamente que nosotros no lo podemos ver, pero Dios trabaja a través de esos ritos, de esos sacramentos, de esos misterios, mientras que los, como he dicho, los, ¿cómo se llaman los bautistas? Es una ordenanza que suena más a ley, ¿va? Cuando digo la palabra ordenanza suena a ley, a José, los que vieron el video anterior es más a ley, así que no es evangelio. Entonces, yo sé todas esas diferencias, ya no he escrito que yo las diga, pero la razón de este video no es para ganarle a José o que él vega a mí, no, ya sabemos nuestras diferencias, pero no todos saben las diferencias, no todos saben los distintivos luteranos con respecto a esos dos puntos, así que yo quisiera que el pueblo de la hispana supiera más de eso, que no todos los reformados se creen o los calvinistas, los calvinistas son la media media entre los bautistas y los luteranos, son la media media de ellos y así son, pero puedo resumir, porque yo estudié un seminario calvinista y estoy de vuelta estudiando un seminario calvinista y estudié para ser pastor calvinista en el sentido de que anglicano y anglicano la ala calvinista, el punto calvinista es de que por fe, por fe nosotros creemos que son calvinistas, por eso aquellos que son calvinistas, muchos que en Latinoamérica son calvinistas, pero no creen lo que yo voy a decir. El calvinismo enfatiza de que por fe uno cree que Cristo en el acto de corrupción se hace presente por fe, no que está el pan ahí presente y tampoco en el vino, sino que Jesús se hace presente por fe, nosotros comemos el pan, comemos el cuerpo de la San Cristo por fe, no es que haya ninguna presencia. Entonces, y esa es la día media entre el calvinismo y el, no, entre el luteranismo y el punto de vista presencial, que sería el punto de vista de memoria, para resumir, el luteranismo ve la Santa Cena como algo presencial, que Cristo está ahí, y por eso el luteranismo siempre dice, ¿Quieres conocer a Jesús? Ven a este culto y vas a ver a Jesús, porque hay que estar en el pan y en la copa. En cambio, el bautismo es un memorial, vamos a hacer esto en memoria de mí. Así que el luteranismo enfatiza, este es mi cuerpo y este es mi sangre, mientras que el bautismo empezamos a hacer esto en memoria de mí. Así que ahí están las diferencias. Pero no hay diferencias y aquí alguien ya dijo, Natalio Zunlio, Zunlio era el que era como simbólico, que el bautismo era como el intermedio. Por eso dije que Calvino es la vía media. Zunlio fue el que introdujo en la entrevista cuando estaba simpatizante con los artistas y también Zunlio al principio decía que iba a recasar el bautismo de niños, pero por último, al ver que el, al ver que su, el, su, ¿cómo se dice? El consejo, el ayuntamiento apoyaba, el, apoyaba el, ¿cómo se llama? El bautismo de niños se dio, se puso en contra de los anabaptistas y empezó a matarlos. Bueno, entonces comenzamos el sacramento del bautismo. Como ha señalado, el bautismo es como decía, creo que Tertuliano fue el que nos introdujo al concepto del sacramento. El sacramento era como un juramento que un soldado romano hacía para ingresar al, al ejército romano. Y entonces el sacramento del bautismo es el acto de, de rociar, derramar, sumergir o aplicar sobre una persona humana agua viva. Y eso se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, en el Dios trino. Que está presente con el agua, con la palabra sacramental y ofrece eficazmente los dones de su gracia y opera hacia su aceptación como en los niños o hacia la perseverancia y mayor seguridad de su posición como en los adultos que han sido previamente regenerados por la palabra. Y solo quiero hacer, pararme ahí y hablar sobre el método del bautismo, porque a veces siempre hay, siempre hay personas que dicen o que hay que, hay que sumergir a la persona. La persona tiene que estar completamente dentro del agua para que ese bautismo sea válido. Y otros que dicen, otros decían, no, es solamente rociar. O otros decían, pues, solamente aplicar. Y en el caso de Lutero, a él, él siempre huía a cuando la gente hablaba de solamente, ¿no? Solamente se puede hacer de una forma o de otra. Y Lutero siempre rechazaba esa clase de mentalidad, porque entonces estas cosas se pueden volver a ley. Y regresemos a lo que hemos hablado sobre la ley. Entonces, ya el bautismo de las personas ya no es, digamos, un método o un canal de la gracia de Dios, sino que ya sería un mandato, ya sería una ley, ¿no? Entonces, la persona se puede sumergir como lo hacen, me acuerdo que, no sé si nos bautizamos vos, vos y yo juntos. Nos y yo juntos nos bautizamos. Ok, nos bautizamos juntos. Ahí es cuando dije que el bautismo no te cambiaron. Y entonces, ahí pues nos sumergimos, ¿no? Estamos completamente en el agua y fue una experiencia muy bonita. Por cierto, yo no había sido bautizado de niño en la iglesia católica. Es posible que vos tal vez fuiste... Yo sí, yo tengo una foto ahí, pero nunca la he puesto, porque no quiero que la gente vea cómo era de guapo. Cómo era de guapo. Era niño, es bonito. Sí, y entonces, Lutero siempre rechazaba la idea de que Lutero solo se puede rociar. Y Lutero decía, ¿no? No necesariamente. Y veamos cómo Pablo nos habla en Primera de Corintios 2. Entonces, dice, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Entonces, ahí es un bautismo por medio de una nube, ¿no? Y luego también por medio del mar. En Hebreos 10 dice, Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe interiormente purificados de la conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Y ahí está hablando también de rociamiento de agua, ¿no? En ese versículo. También en Hebreos 10, perdón, Hebreos 9 habla de lo mismo. Y en Números 8, 7 dice, Para purificarlos, rociales agua expiatoria. Y es que se afeiten todo el cuerpo y se laven los vestidos. Entonces, ahí estamos viendo unos ejemplos de cómo se puede sostener de que se puede rociar el agua en el bautismo y también se puede como derramar, ¿no? Se aplica el agua. En Mateos 3, 1 dice, Respondan a mis represiones y yo les abriré su corazón, les daría a conocer mis pensamientos. Bueno, eso no aplica ahí, pero también Joel, ¿no? Joel 2, 28 habla de que Dios va a derramar sobre los hijos y las hijas su Espíritu Santo. Y si, derramar, no desamplir. Sí, sí, y se puede decir que también, y sí, siempre, en nuestra fe luterana siempre tratamos de mantener la idea de la diáfora, la diáfora, que son temas que no necesariamente son antibíblicos. Tal vez no podemos encontrar algo en la Biblia que diga, ok, cuando bauticen a los niños o a los adultos, hay que derramar, solamente se puede derramar el agua o solamente se puede sumergir a la persona o solamente se le aplica un poco de agua, ¿me entienden? Entonces, hay libertad en nuestra fe. Se puede hacer de varias maneras. Lo importante es las palabras que se usan, ¿no? Y también cuando se usa, se tiene que usar agua. No se puede hacer Coca-Cola o, ¿me entienden? O Gatorade, ¿no? Y el uso de agua es muy importante en la cultura del pueblo de Israel en los tiempos de Jesús. El agua significaba, pues, limpieza, ¿no? Y Juan 1, 31, dice, yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vino bautizando con agua. Y también nos recordamos que Juan, el bautista, usaba agua para bautizar a la gente. Luis, la palabra que a veces se usa en griego, a veces se usa la misma palabra para, digamos, para lavar una mesa, ¿no? Sí, el bautismo. La misma palabra se usa para lavar, lavarse las manos. Pero, digamos, cuando se dice, ok, la palabra que se usa para lavar o bautismo, ¿no? No necesariamente uno tiene que sumergir toda la mesa en el agua para lavar la mesa. Sino que se dice, pues, se usa esa palabra y solamente, por lo general, uno solamente lava la mesa por encima. Entonces, hay agua que se está aplicando. Y la idea es de que se está usando agua para purificar. Y el agua significa, pues, algo que nos purifica. Eso es lo que significa. Ok, y seguimos aquí. En el Nuevo Testamento se puede ver que los escritos, que los escritos de los evangelios, ellos asocian el lavamiento de pie con el bautismo. Y podemos ver en... Sí, Jesús. ¿Verdad? Dice, y eso eran algunos de ustedes, dice Primera de Corintios 6, 11. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Hechos 22, 16 dice, y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados. Invocando a su nombre. En Efesios 5 dice, para hacerla santa, dice, hablando creo que de la iglesia. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Y ahí podemos ver de que, pues, no necesariamente dice cómo es de que Dios ha lavado a la iglesia. No se dice aspersión o inmersión o rociamiento, sino que solamente dice que el ala ha purificado mediante el agua. Entonces, no tienen que haber divisiones entre los cristianos. Si un cristiano cree que cuando una persona es bautizada, si se le rocía el agua, si se le aplica el agua, si se le derrama el agua, si se sumerge en el agua, no hay problema. Lo importante es de que se use el agua, como dije, que se use el agua y que se usen las palabras de institución que Jesús nos ha dado. Yo creo que el problema que ha surgido más que todo dentro del ala bautista, nosotros, es de que se toma bien literal a lo que Pablo dice en Romano 6, que uno es sepultado. ¿Cómo sepulta a la gente? ¿Cómo es que he dicho el que lo quieran? El que quiera que la tierra en parado, que lo tiene parado. Pero sepultar es usualmente ponerlo abajo y volver a renacer en Cristo. Pero como bien has dicho, derramaré, también habla la vida que va a derramar. Y esos puntos no lo hemos pensado, muchos no lo han pensado mejor, de que la cuestión no está... Jesús, y voy a decir algo que me acuerdo que mi profesor ya fallecido de Williams, de Nuevo Testamento, Él dijo, cuando yo hice una excesis con respecto, dice Jesús, el que nace del agua y del Espíritu, ¿te acuerdas? Cuando está hablando de su... Entonces, ahí habla del agua, pero ¿de qué agua está hablando ahí? No está hablando agua de bautismo. Jesús está tomando, y esto es chocante para muchos oír, pero está hablando de las aguas, aquellos que somos papás, sabemos que se abren las aguas y salen. Y eso es lo que sabemos que ya viene el bebé. Yo me acuerdo que mi última hija, yo tengo cuatro hijos. Entonces, cuando nació la última, se trataba mucho. Entonces, yo le dije al doctor, ¿sabes qué? Cortá el... ¿cómo se llama esa cosa? Alguien, si alguien nos está viendo, cortá para que salga el agua. Oh, la plaza. Sí, cortá eso, ¿no? Después de que nace el niño. Cortá las aguas. Como bien perdido. Y rápido. Sí. Y inútil, me dijo por último, ¿qué? Y me dijo por último, es el líquido amniótico. Aquí hay alguien más, ¿cómo se llama? Aquí, pero es el líquido amniótico, rompe la bolsa. Sí, rompe la bolsa. Entonces, yo le dije, rompe la bolsa, rompe la bolsa. Y cuando se rompe la bolsa, usualmente viene el... Ahí ya quedó ahí trabado el comentario. No lo puedo quitar. Cuando se rompió la bolsa, es cuando ya se viene el niño. Entonces, eso es lo que Jesús está tomando con Nicodemo. Con Nicodemo dice, ¿cómo puede un hombre volver al vientre de la madre y nacer de nuevo? Y Jesús está tomando eso de las aguas. Y también cuando vemos en el principio, en lo que lo cantábamos, en el principio, el espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Todo ese concepto de agua que trae renovación, que trae nueva vida. También en los profetas, dice que va a mandar el agua y que va a todos los secos, va a nacer. Entonces, todos esos conceptos vienen... Y aquí viene un doctor. Claudio es doctor de membranas y salida del líquido amniótico. Entonces, eso es lo que Jesús está haciendo referencia. Pero nosotros hemos tomado solo una referencia acerca de una nueva vida respecto a lo que es el resultado y el nacer. Mientras que Jesús, como acabo de decir, en el momento de Juan, otra... Ya Juan está ya haciendo un preludio de lo que va a ser el bautismo. El que no nazca del agua y el que no nazca del espíritu. Ahí está hablando de eso. Entonces, no podemos ser tan... No podemos ser tan... ¿Cómo diría? No podemos ser tan... Dogmáticos. Y aquí voy a... ¿Cómo se llama? A hacer un poco de propaganda aquí al hermano... Al hermano Aristides Matei González. Allá en la ciudad de Estelí. Allá en Agua. Y el hermano ha estado fielmente ahí por años. Así que ahí está la radio para aquellos que la quieran oír. Ok. Sigamos. Ya. Es interesante. Ahí es donde tenemos que hacer buena exégesis, ¿no? Y mantenernos en el tema. Y no sacar... Ok. De ahí está hablando... De ahí está hablando de... De un tema que no tiene... Tal vez no... Si hay una correlación, se puede decir. Si hay una... Porque el agua, pues... Cuando se rompe el agua, ¿no? Como decís... Es una... Es una... Es una señal de que ya viene esa vida. Ya viene al mundo. Entonces... Es interesante. Y entonces... Pero como decía yo, es importante que nosotros no nos dividamos en esas cosas. ¿Entiendes? El bautismo nos hace hijos de Dios. Y aquí comenzamos. Y sí, aún los niños pueden tener la fe. En Gálatas 3, 6 y 26 dice... Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, se han revestido de Cristo. Y en Tito 3, de 5 al 7 dice... Él nos salvó. No por nuestras propias obras de justicia. De justicia. Sino por su misericordia. Nos salvó mediante el miento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. El cual fue derramado abundantemente sobre vosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Entonces, eso es lo que el bautismo hace. Por eso Jesús, cuando Él se presenta a los discípulos, les da instrucciones. Ir y predicar el Evangelio haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ese es el mandato, la gran comisión que recibimos de Cristo. Y los niños tienen la capacidad de creer. Esta fe es creada por medio del bautismo. En el bautismo los niños reciben esa fe. No es consciente o discursiva. Pero es fe verdadera y personal en Jesús como Salvador. Las escrituras hablan de la fe de los niños. Por ejemplo, en Mateo 18.2 dice, Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, Les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que cree en mí, más le valdría que se colgara en el cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en la profunda mar. Entonces, los niños no solamente tienen fe, sino que son como el modelo para aquellos que quieren entrar al reino de los cielos. Entonces, Jesús les dice, Ok, quieren ustedes ser grandes no solamente para los que quieren ser grandes en el reino de los cielos, sino que para los que quieren ser parte del reino de los cielos, tienen que tener esa fe. Parece que científicamente se ha hablado sobre los seres humanos que nacen con cierta fe, cierta fe religiosa. En lo que ellos van creciendo, ellos van perdiendo ciertas creencias. Y por eso es interesante lo que dice Jesús, que dice el que haga caer a uno de estos pequeños, lo que más les vale es que se amarre un molino en el cuello y se lance al mar profundo. ¿Entiendes? No sé si hay una... Bueno, es una advertencia de parte del Señor. ¿Entiendes? Para aquellos que hacen pecar a los niños. Bueno, ahí está el contraataque, el contra de que muchos piensan que no es eso, sino que es como se llama... Está hablando de los niños de que son... Que son como se llama... Niños en la fe. Y Jesús toma a ese niño, como decís, lo toma como... Como... Como ejemplo. Es bien como se llama... A mí me gusta el ejemplo que diste anteriormente también, que todos eran bautizados en la lube. Y por lo tanto, aún iban niños caminando ahí. Y esa es una de las... ¿Cómo se llama? De las... De los... De los puntos de vista que yo pico en Ridley respecto de por qué hay seis sabaniños. Quiero tomar unas preguntas. Ya estamos hablando por media... Por tres minutos. Quiero llegar a una pregunta. Ahorita voy a llegar a la pregunta de... De... De David Molina. Una pregunta que a mí me la hicieron también en... En YouTube. Esta semana me dijeron... Me preguntaron eso. ¿Bautismo en el nombre de Jesús? ¿O el Padre de Jesús? Yo he hecho un video... En mi canal de YouTube... Donde yo explico... ¿Por qué es que el bautismo tiene que ser... En el bautismo de... En el nombre del Padre y del Espíritu Santo? Cuando el Nuevo Testamento habla del bautismo de Jesús... Especialmente en el libro de los Hechos. Está usando preposiciones que no se entienden. En español no se ve... Como en el bautismo... En el nombre... No dice el nombre... Quiere decir... Con respecto al nombre de Jesús. Que es muy diferente. Solo hay dos partes... En... Y en griego... En... Es en también en español. Así... En... La... La... Épsilon... La nu... Es la... Es en... Se pronuncia en... Y también en español se pronuncia e y n. Entonces... Eh... Solamente el bautismo... Como dijo Jesús... Como dijo José... La fórmula que Jesús nos dio... Es la fórmula en el nombre del Padre... Del Hijo y del Espíritu Santo. Si uno... La pregunta para mí fue... Eh... Yo soy solo bautizado en el nombre de Jesús. No. Jesús mandó... Jesús nunca nos dijo... Que bautice mi nombre. No. Bautice mi nombre del Padre y Espíritu Santo. Entonces... Necesita ser bautizado conforme a la fórmula que Jesús nos dio. Eh... En la fórmula que usaban los discípulos. El que en español no se... No se vea... No quiere decir de que... De que... De que no... No quiere decir de que estemos equivocados en el nombre... En el nombre del Padre y Espíritu Santo. ¿Algunas palabras? Sí. Eh... Ya. Creo que... Creo que sí. Para... Para evitar cualquier confusión. Yo pienso que... Se... Se tiene que usar la... La... La fórmula que Jesús nos dio. ¿No? Y ahí pues no hay... No hay ningún problema. Ah... Porque... Hoy en día los... Los solos Jesús... Ellos hablan mucho de... Hay que bautizarnos en el nombre. En el nombre. En el nombre. Entonces... Cuando ellos dicen eso... Ah... Es un... Es un repudio. Es un rechazo... De... De... Ah... La doctrina que nosotros conocemos por la... La doctrina de la Trinidad. Y eso es prácticamente lo que ellos hacen. Y... No queremos... Que en nuestros... En nuestros bautismos... La gente se vaya con... Con duda. Bueno, ¿y por qué solamente usó... El nombre de... De Jesús, ¿no? Y podemos entender de que... Creo que... Como... Sí... Sí se... Sí hay... Hay ejemplos en... En el... En el libro de los hechos. En donde la gente... La gente es bautizada... En el nombre de Jesús, ¿no? No, pero pienso yo que para nosotros en estos tiempos... Eh... Es... Es preferible que usemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y... Y ahí no... No... Para evitar... Para evitar confusiones, para evitar problemas. ¿Entiendes? Creo que... Creo que si... Creo que si la congregación cree en la Trinidad, no debería de haber ningún problema. Pero pienso... Pienso que para evitar cualquier... Cualquier confusión, mejor nos quedamos... Y eso es lo que me citó el señor aquí, dice J.C. Montero. ¿Qué piensan de algunos autores primitivos que conectaban... Algunos autores primitivos... Eso es tan general, tan vago, tan... Disculpa, Juan Carlos, pero... Yo no sé, porque yo no sé quién estás hablando de quién... Demasiado general eso, esa pregunta. Aquí hay otra cosa... Me gusta lo que dijo... Lo que dijo Carlos Montero, dice... Algunos ven el agua en Ezequiel 36-25. Sí, ya lo leí y bien interesante ese pasaje. Recomiendo que vean también. Este comentario me amó a Abriel Santiago. Creo que eso de la fe de los niños es un concepto muy real en el pentecostalismo. Al menos en el... Sin embargo, todavía... Todavía practica solamente el bautismo de creyentes o de adultos, no de infantes. Dice esto aquí... Ángel, también esto... De eso estamos hablando, de eso estamos hablando, de eso estamos hablando exactamente. Estamos hablando del pedobautismo, ¿no? Y que... No, lo que pasa es que vos lo pones exactamente como si es en griego, José. Mucha gente ahora dice en paidobautismo porque es la forma moderna del griego decirlo. Pero sí, pedobautismo se dice... Y yo entiendo por qué mucho por decir mejor paidobautismo en vez de pedobautismo. Pero pedobautismo es lo correcto decirlo en el griego. Entonces, sí, y no creo que... Regresando a la idea de que los niños pueden creer, yo pienso que los niños nacen con cierto sentido de confianza, ¿no? Y se puede ver eso cuando ellos son 100% dependientes. Ellos están con esa fe de que cuando ellos lloran, los van a atender. Cuando ellos necesitan que los cambien, solamente lloran y se comunican de esa manera. Cuando tienen hambre lloran y ellos saben de que papá, mamá los va a cuidar. Entonces, los niños tienen esa confianza hacia con los padres humanos. Y también no se necesita que los niños piensen o entiendan la fe cristiana. Para comenzar, ningún humano entiende a validar las doctrinas cristianas. Muchos pastores no pueden ni explicar la trinidad o la soberanía de Dios. Como siempre he dicho, muchos hermanos que creen que creen la soberanía de Dios, lo que creen es un concepto medieval de la soberanía, no la soberanía de Dios que está en la Biblia. Sí, y tenemos que también pensar, yo he hablado con personas que dicen, bueno, es que para bautizar se necesita fe. Bueno, a veces la Biblia habla de que los que tienen fe, que se bauticen. Y en otras dicen de que en el bautismo ellos reciben fe. ¿Entiendes? O sea, la Biblia habla en esas formas. Y también en las confesiones luteranas habla de que los niños reciben la fe cuando ellos son bautizados. ¿Entiendes? Entonces, es un asunto de que yo bauticé a dos de mis hijos, porque solo tengo dos. El mayor tenía tres años y la menor tenía seis meses. Y pues yo invité a mi familia. Y mi familia, pues ellos vienen de una rama pentecostal. Y ellos, algunos se escandalizaron por lo que yo estaba haciendo. Pero dime Luis, yo le hacía esta pregunta a esta persona. Si tu hijo se enferma, vas a esperar que él escoja. Porque a veces el bautismo se ve como que es algo que uno hace, ¿no? Ahí está la diferencia entre nosotros los bautistas y luteranos. Porque nosotros los bautistas y el resto del cristianismo, creemos que el bautismo es una cosa, es un mandato, es una ordenanza. En cambio, el luteranismo dice que no, que es igual como el calvinismo en este sentido. La gracia llega a uno, no uno es el que está haciendo algo. Y por eso es que el bautismo no, uno es pasivo. En el concepto pentecostal bautista, uno es activo. Uno está declarando su fe. En cambio, en el concepto reformado luterano también, tanto reformado calvinista como luterano, no, que Dios es activo y uno es el pasivo. Entonces, ahí van los conceptos diferentes de cómo se llama, de qué es lo que es el bautismo. Exactamente. Y expliquemos un poco más sobre el pasivo y activo. Y si, una vez más, y por eso es que yo digo, alguien, uno, hace dos, tres semanas, no sé qué pasó en Latinoamérica, tres pastores me escribieron, me dijeron, hermano, yo creo que yo no creo en la gracia irresistible. ¿Por qué? Porque la gracia irresistible enseña de que uno recibe gracia y uno, como se llama, no importa si uno la rechaza o no, uno la va a recibir y punto, porque la gracia irresistible, por eso se llama gracia irresistible. Pero dentro del concepto calvinista, esa gracia irresistible se recibe en el bautismo de niño, porque es gracia irresistible. Pero el que está diciendo que creen las cinco solas de la reforma, que es que, bueno, las cinco solas del calvinismo, que una de ellas es la gracia irresistible, entraron en conflicto. Me dijo, hermano, yo estoy en los tres, pero yo no sé qué pasó esa semana que tres pastores y después unos cuantos personas, ¿cómo se llama? Filigreses me escribieron, me preguntaban eso, hermano, estamos, yo lo voy a sintetizar, lo que me dijeron. Estoy confundido porque yo creo en las cinco solas, pero la gracia irresistible se me está haciendo muy difícil. ¿Por qué? Porque yo no creo en cómo se llama en el bautismo de niños. Y en la clase irresistible enseña de que el niño recibe gracia en el bautismo, por eso es que se pueden bautizar niños. Entonces, yo le dije, entonces, por eso yo le digo, ustedes no son calvinistas, ustedes tienen tendencias calvinistas o son, o son, ¿cómo se llama? O le gusta ciertos rasgos del calvinismo, pues no pueden decir, yo soy calvinismo de cinco puntos. Y chistoso es esto de que el punto de que están teniendo problemas es la gracia irresistible. Entonces, esa es la cosa de que dentro de la reforma magisterial, que ahí están los luteranos y los calvinistas, el sujeto del bautismo es pasivo, mientras que los otros, el resto, los anabaptistas y el resto, el sujeto del bautismo es activo. Entonces, desde ahí empieza ese malabrar entre... Y bueno, y lo voy a decir, y no tirándote a vos, pero por eso es que nos mataban ustedes, tanto los calvinistas como los luteranos mataban a todos aquellos que creían como los bautistas el día de hoy o los pentecostales. ¿Por qué? Los mataban por dos razones. Primero, porque para ellos son una herejía. Segundo, porque también decir de que uno, que el bautismo de uno no es válido, el bautismo niño de uno no es válido, eso quiere decir a la mente medieval de que mi lealtad a la ciudad o al imperio era cuestionable. Entonces, éramos los terroristas de ese tiempo. Y por ejemplo, Heiko Overman dice de que llega hasta decir de que el que rechaza el bautismo de niños está rechazando por completo el bautismo, aún para adultos, en ese sentido. Pero es como, voy a poner un ejemplo, cuando yo digo, cuando yo voy y me ves vos con un corte de pelo, me decís, oh José, te cortaste el pelo. Y yo siempre voy a contestar, sí, me corté el pelo. Pero en realidad yo no me corté el pelo. Yo fui a la peluquería, yo me senté y una persona estuvo ahí con las tijeras y yo fui la persona pasiva ahí. La persona activa fue la que estuvo cortándome el pelo. En el bautismo sucede lo mismo. En el bautismo somos nosotros la persona pasiva. Estamos recibiendo la gracia de Dios. Vamos y recibimos, ponemos las manos así. Cuando vamos también, cuando recibimos la Santa Cena, ponemos las manos así, como en forma de estamos recibiendo, no de parte de Dios. Entonces, el niño o el adulto es el sujeto pasivo. El que está haciendo todo es Dios. Dios es Padre. Mirá lo que dice aquí Natalio Díaz. En realidad la gracia irresistible se refiere a la regeneración que hace el Espíritu Santo en el inconverso para que pueda reconocer el Evangelio. Pero mientras no haya esa obra en el corazón del hombre, éste puede rechazar el Evangelio por su propia naturaleza. Pero se vuelve irresistible en cuanto el Dios decide hacer la obra en la persona. Pero pasa esto de que el concepto es de que no se puede resistir esa gracia. Que una vez que Dios la ha aplicado al individuo, no ese individuo está garantizado de que va a cambiar. Eso es lo que hacía el calvinismo. Cuando ya le queremos dar un poco de eso, pero lo que vos estás diciendo Natalio ya es algo bien híbrido. Un calvinista, por ejemplo, de Holanda, dijera que no sos calvinista, sos amiraldiano. Eso es lo que dijera él. Entonces, el luteranismo, el luteranismo, todo es por fe. ¿Verdad, José? El niño por fe está recibiendo esa fe. Ahorita me gustaría que leyeras, bueno, tú vas a leer esto, José. Alguien está respondiendo a tu cosa. Dice Adrián Álvarez, con respecto al argumento del hermano Villalobos del bautismo de niños. Y esto yo sabía que te iba a crear. Y decir que un niño no recibe la gracia hasta ser bautizado. ¿Cómo explicar esto? 22 David, yo no sé, 22 no sé, pero una cita vilca. David le respondió, cuando el niño estaba y yo ayuné y lloré porque pensé, quién sabe, tal vez el Señor se compadezca de mí y deje de ver al niño. Pero ahora el niño murió. ¿Para qué ayunar? ¿Puedo acaso devolverle la vida? Algún día iré donde él está, pero él no puede volver a mí. No recibe la gracia hasta ser bautizado. Entonces, no sé, no sé en sí. No sé si entiendo bien el comentario, pero yo pienso de que creo que no se trata de, no se trata de que si uno cree, si uno tiene esa fe, y esa fe, lo voy a decir, esa fe, Dios nos da esa fe, ¿no? Porque Dios dice, ¿Quieres ser salvo? Necesitas fe. Ten aquí, te voy a dar esa fe que necesitas para ser salvo. Aquí hay dos preguntas, mira, hermano, ojo, hermano, no ve usted una conexión entre el bautismo y la fe, y aquí viene la otra pregunta, el bautismo salva. Y ahí está la cosa, el luteranismo cree que el bautismo salva. Sí. Pero ahí está, ahí ya vamos de vuelta a las diferencias, vamos de vuelta a las diferencias. Ah, mira, mira, dice, en cuanto al ejemplo del corte del cabello de parte de José, se pudiese interpretar como sinergía. ¿Monergismo o sinergismo? ¿O sea? Es otra persona que está haciendo todo eso por mí. Claro. Aquí viene, ¿qué pasó con el ladrón en la cruz? Natalio, Natalio Díaz te sigue, yo lo conozco a Natalio Díaz, hablé con él el sábado pasado por una hora. Ese es un buen ejemplo, ese es un buen ejemplo. Y Lutero diría, no es de que, no es de que, no es de que, no se trata de, de, de que uno, si uno tiene fe, uno se tiene que bautizar, ¿me entiende? Como el caso del ladrón en la cruz. Lo que, lo que, lo que Lutero tenemos cuidado es a no rechazar el bautismo. Esa es la, esa es la gran diferencia. Es decir, el ladrón en la cruz, ah, pues, él iba a morir, ¿me entiendes? Él iba a morir, pero por medio de la promesa de Jesús, él, él no, no fue bautizado, ¿me entiendes? Ah, pero no hay problema, porque Jesús dijo de que iba a ser salvo, y pues, él es salvo. So, en ese caso, pero digamos de que, de que, el ladrón en la cruz, eh, digamos, ah, él hubiera conocido a Jesús, y hubiera tenido esa fe que tenía en la, que él tuvo en la cruz, estoy seguro de que, al tiempo, se hubiera bautizado también, ¿me entiendes? Si le hubieran dado chance. Y si le hubieran dado chance, él no hubiera rechazado el bautismo. O sea, se trata de no rechazar el bautismo, no se trata de que, el, el, el bautismo es algo que, que, que por fuerza, ¿me entiendes? Porque ya se vuelve ley. Ajá. Y, y ahí es, ahí es donde estamos en desacuerdo con, con nuestros hermanos, algunos hermanos que, eh, vuelven, vuelven la gracia de Dios en, 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 en ley. Y, y ahí está el peligro. ¿Cómo nosotros vemos este, este asunto? Ah, también, también este, ¿cómo es de que, eh, un niño puede, un niño, pues, que cree, digamos, un niño que cree, ah, y es bautizado, ah, es, es, es una buena práctica. Yo lo veo, yo lo veo así, cuando yo era recién, recién empezado en luteranismo, ah, yo escuché una explicación sobre el bautismo de niños, ¿me entiendes? Y yo lo, yo lo sumé todo así, dije yo, bueno, si esto es saludable, si esto es algo bueno para mi hijo, dije yo, ah, ¿por qué yo no voy a buscar eso para mi hijo? Digamos, si alguien te dice, mira, esta medicina, le va a ayudar a la vista de tu hija, ¿lo vamos a rechazar? No, mira, esta, esta medicina le va a ayudar a tu hija para que su malestar estomacal, lo que sea, entonces, uno va a recibir todo lo que, porque también, eh, Santiago nos dice, ¿verdad? porque toda buena dádiva, todo un perfecto, proviene del Dios, del Dios de las luces, en el cual no hay, no hay, ah, sombra de variación, y dice, también en otra parte dice de la Biblia, dice, si vosotros siendo malos, haber dad buenas dádivas a sus hijos, a sus hijos, ¿entiendes? ¿cuánto más? el Padre, nuestro Padre, ¿entiendes? Entonces, el bautismo, el bautismo, es, es una, es un canal, para recibir la gracia de Dios, eso, 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 lo que alguien puso aquí, eh, que, 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 que el bautismo es un medio de gracia, tengo que ir para arriba, eh, aquí está, Abdiel, Abdiel lo dijo, son medios de gracia, y Abdiel a la vez, a la vez preguntó eso, y yo, yo ya puse el, yo ya puse también la, la respuesta, eh, aquí está, eh, aquí está la, la pregunta, ¿cuál es el fundamento teológico del uteranismo para decir que el bautismo os salva? Bueno, yo lo puse aquí, primero Pedro 321, y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, o sea, Pedro, es bien explícito cuando dice eso, y aquí es donde, eh, hemos, los bautistas, y muchos de nosotros, hemos desyuntado, eso, esa unidad entre la salvación y el bautismo, porque recordemos que si confesares con tu boca, que, 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 que si creyera en tu corazón que Jesús resultó, que Dios lo levantó de los muertos, a Jesús, y confesares con tu boca que el Señor será salvo, pero esa confesión, se daba en el bautismo, ¿verdad? O sea, que, que, por eso es que vemos en el libro de los hechos, el bautismo, y el, y el, ¿cómo se llama? y la, el bautismo vinculado siempre a la confesión de Jesús como Señor, entonces nosotros, nosotros en nuestra era, lo hemos desvinculado, ok, usted va, y en la, en la iglesia permitido también, son, crecen en Jesús, ok, vas a ser catecúmeno por dos, tres años, y ahí los dejaban, en cambio, pero todo esto, pero quisiera decir, todo esto es escatológico también, los, los, los apóstoles creían que Jesús ya venía, ya, ya, ya se iba a acabar todo esto, entonces, ellos, no, no catequise, no, no hacían catequise, solo, ¿crees que el Señor Jesús resucitó, que Dios lo levantó a los muertos, y confesar que es el Señor? Ok, boom, ya, a las aguas, en cambio nosotros no, nosotros venimos, invitamos a la gente, si es una iglesia grande, si son nuevos, eh, los invitamos a la, ¿cómo se llama? a, a que vayan a conocer al pastor, y el pastor dice, bueno, nosotros somos, yo la última vez que fui a una cosa, fue una iglesia pentecostal, son pentecostales, nosotros llevamos la iglesia así, si ustedes están, si les gusta, bueno, se pueden quedar, y pueden indagar más acerca de esto, para hacerse miembros, o sea, en cambio, en esos tiempos, no, en esos tiempos, la, 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 el, el sentido escatológico era, ya, se acaba esto, y tenemos que bautizarte, por eso tenés que salvarte, ahora no, ahora bueno, venga, vamos a ver si le gusta, si se convierte, si cambia la vida, ah, olvídate, o sea, le damos mucho, y por eso es que ahora ya no vemos esa inmediaticidad del bautismo, aquí, y solo quiero terminar, gracias por la respuesta, hermano, José, vos la respuesta que diste, Natalio te la dio, Natalio te dando gracias, dice, exacto, son medios de gracia, Natalio también, Natalio también, es medio de gracia, yo también creo eso, exacto, dice, como está, así es, la confesión de salvación se da en el bautismo, según la historia de la iglesia primitiva, enseñaban unos tres años, después los bautizaba, así, esto es lo que yo estaba diciendo, como, como se integraban, como se integra esto en el bautismo de niños, dice, otra pregunta, el bautismo de niños, yo sé que iba a casar, y yo creo que voy a, bueno, de responder, en la manera que yo, que yo lo veo, es de que, de que recordemos, de que, de que el ser, y, 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 y es interesante que, los hermanos, los hermanos, de estas diferentes denominaciones, ellos están viendo esto como una, una, algo individual, ¿entiendes? Y el bautismo no es algo individual, ¿me entiendes? Es una comunidad, ¿me entiendes? La iglesia es una comunidad, entonces, no es una persona, no se trata solamente de, de la fe del niño, si, el niño tiene fe, pero, y, en lo que se refiere al, al discipulado, bueno, yo como padre, vos como padre, la madre, ¿me entiendes? ellos son los, 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 los primeros maestros, de, de la escuela dominical, de los niños, y así los niños creen en la, crecen en la fe, entonces, claro, los niños no se les puede poner en un sistema, de que, oh, que van a, van a, van a aprender, tres años la doctrina cristiana, ellos ya la creen, ¿entiendes? Ya creen todo, ellos dicen amén a todo, yo creo eso, ¿entiendes? por eso es de que, lo que Cristo hace, en medio de sus discípulos, es tan, tan interesante, que, eh, los niños, eh, demuestran la, la, la dependencia, de sus padres, pero también de, de, de Dios, entonces, ellos tienen esa fe, eh, aquí también están haciendo, eh, Juan Carlos Montero dice, eh, esto de, eh, David Berkow, documenta que algunos cristianos primitivos, primitivos, tú dices, creía que, el bautismo, regeneraba, Ireneo dijo, siendo leprosos en el pecado, somos lavados de nuestras transgresiones antiguas, por medio de las aguas sagradas, bueno, eso es lo que yo leí también ahí en, en, en Pedro, y la invocación al Señor, de esta manera somos regenerados espiritualmente, como niños recién nacidos, y como el Señor ha dicho, senas, así es como ellos ven, porque es, ven el acto de Dios ahí, aquí viene este también, Heiser y Justo González decían que el bautismo, dicen porque no nos ha muerto, usted, Heiser y Justo, tienen una proclamación del cerdo, no sé del cerdo que está hablando, proclamación del cerdo, y en algunos casos la negación de los demonios del diablo, hay un hombre que se llama Sweet, se llama Al-Al-Sweet, yo le he invitado a que hable, lo quiero entrevistar yo, pero es un señor ya, ha escrito un libro donde, donde él ve el bautismo como una batalla espiritual, y es bien interesante ver esto, que es una batalla espiritual, y aquí Abdiel de vuelta lo dice, ya Abdiel, ya te hicimos caso, ya te hicimos caso, proclamación del credo, ya, aquí ya lo, dicen que el bautismo incluía la proclamación del credo, es que, y lo chistoso es esto, mira, Abdiel, si no sabías eso, hasta el día de hoy, hasta en los Simpsons sale eso, hasta en los Simpsons, te acuerdas, sale también que ellos están proclamando el credo. Bueno, sabes que, nosotros creemos de que, de que, digamos, en el bautismo también, es una forma de exorcismo. Exacto. Exorcismo. Estamos echando afuera todas las obras del diablo, y sus demonios, y estamos, y la persona está recibiendo a Cristo en su corazón. Y, y digo yo, le explicaba a una persona, le decía esta pregunta, bueno, si los, si los niños tienen que escoger, hablando del bautismo, ¿entiendes? Es, la, la, la noción de que el bautismo es algo que nosotros hacemos. Dice, decía esta persona, dice, no, pues, mis, mis, los niños tienen que, cuando crezcan, ellos van a escoger. Ok, le digo, oye, tus hijos van a la escuela. Sí, tienen que ir a la escuela. ¿Por qué no dejas que ellos se escojan? Si quieren ir a la escuela. Ahora, hasta los Simpsons, ¿en qué andas, Luis? Eso fue hace 22 años que vi ese capítulo. Así que eso fue hace tiempo. Los niños, entonces, José, yo creo que has dicho, has dicho todo lo de lo que el luteranismo cree, me imagino que hay más, pero eso es lo esencial que el luteranismo cree con respecto al bautismo. Sí, eso es lo básico, ¿me entiendes? ¿Quién hace? El bautismo perdona nuestros pecados, nos regenera, nos salva, nos hace, nos hace, nos permite ser parte de la familia de Dios. También el bautismo no solamente es para los adultos, sino que también es para los niños. Y hemos hablado sobre que los niños también tienen la capacidad de tener fe. ¿Me entiendes? Y yo pues, yo estaría alegre de discutir esas cosas con alguien que tenga curiosidad. ¿Me entiendes? Entonces, eso es básicamente lo que se puede decir del bautismo, pero siempre hay preguntas sobre el bautismo de niños. o el paido bautismo, paido bautismo. El paido bautismo, que no le gusta a la gente. Entonces, terminando esta historia, la otra pregunta que le hice a mi amigo, era de que sus hijas ya estaban mayor de edad. Y le dice, ok, ¿y tus hijas ya se bautizaron? Y me dijo que no. Porque supuestamente, él nunca instó que sus hijas buscaran el bautismo. Porque siempre los padres, no podemos negar de que, aún los niños que se bautizan a los 10 años, decimos, oh, mi hijo decidió bautizarse. ¿No? Sí, pero decidió bautizarse porque ustedes le hablaron. Porque ustedes le hicieron conciencia de que tenían que bautizarse. Ok. La única diferencia es que nosotros lo hacemos de más pequeños. Eso es el tiempo, nada más. Pero en realidad se hace lo mismo. Y lo peligroso es de que, yo digo peligroso, es de que los hijos crecen, ¿me entiendes? Y ellos no, nunca van a optar a ser bautizados. Y yo conozco, tengo varios amigos de que sus hijos han crecido y ellos no se han bautizado. Porque ellos creían de que, o hay que permitir de que mis hijos crezcan. Y ellos decidan si se van a bautizar. Y eso no es así en el cristianismo. El cristianismo habla de que cuando alguien viene a la fe, Dios trae promesas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Entiendes? Entonces, no solamente eso, sino que aquí tengo un verso bien interesante. Dios habla sobre, no sé si se me perdió aquí, pero habla de que los hijos son santificados. Los hijos del creyente son santificados. Romanos 7, cuando habla acerca de casarse con una persona que no es creyente. No, mira, habla 1 Corintios 7. 1 Corintios 7. 1 Corintios 14. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Entonces, nos damos cuenta de que aún el marido incrédulo tiene cierta bendición de parte de Dios por medio de la mujer. ¿Entiendes? Y la incrédula en el marido, que viceversa. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos. ¿Ok? Pero no son inmundos, porque mientras que ahora son santos. O sea, los hijos de los cristianos, Luis, de acuerdo a lo que dice Pablo aquí, son santos. ¿Ok? ¿Por qué no bautizar? ¿Por qué no bautizar? Bueno, yo quisiera ir terminando entonces esto de, con unas preguntas aquí, o comentarios también. Asisto a una iglesia metodista pentecostal en Chile, creo que son de los pocos pentecostales que bautizan niños debido a la herencia metodista. Es que la iglesia metodista pentecostal en Chile no era pentecostal al principio. Ellos hicieron pentecostales, o empezaron a hablar lenguas mucho después. Es bien interesante la historia de la iglesia pentecostal en Chile. Aquí Jesús Villalobos, usted bautizó a sus hijos, yo creo que ya lo dijo bastante, ya lo dijo a tantas veces en el video, yo no sé por qué no viste el comentario, veo que sí. Bueno, ¿qué opinan si alguien fue bautizado como bebé siendo católico y ahora se convierte a protestante? ¿Deba bautizarse nuevamente? Esta es una pregunta buenísima. Y aquí lo mismo, y va David Molina, ¿qué pasa si un niño bautizado en su adultez se aleja? En su adultez se aleja de los caminos de Dios. Con estas dos preguntas terminamos el segmento. Yo considero que el cura que bautizó a esta persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí viene la cosa teológica, aquí viene algo bien teológico por eso. Sí, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿me entiendes? Y es la fe que sostiene la iglesia católica. Y hablando de la iglesia católica universal, no solamente con el obispo Roma. Sí, bueno, exactamente, la iglesia universal católica, porque nosotros somos católicos. Bueno, universal católica es redundante, ¿no? Pero me refiero a que la iglesia católica romana sostiene, sostiene que uno debe de bautizarse en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Entiendes? Entonces, esa fórmula, las palabras de Cristo con el agua, y la fe de ese cuerpo, o esa denominación católica romana que bautizó a esta persona, es suficiente, es suficiente. No necesita bautizarse. ¿Por qué? Porque no se trata de quién, quién está haciendo el bautismo. ¿Entienden? Se trata de, de, por medio de quién estamos haciendo, el Dios, Cristo mismo, instituyó el bautismo. Porque entonces entramos a la herejía, a la herejía donatista, la herejía donatista decía de que como el pastor, bueno, el sacerdote es pecador, el hecho, el acto de que está haciendo no es válido. ¿Por qué? Porque el sacerdote quizás era ladrón, asesino, fornicario, lo que sea. Entonces, la iglesia dijo que no, que el sacramento o la ordenanza en este caso, o el bautismo, que estamos hablando específicamente del bautismo, es válido siempre y cuando se siga la fórmula que el Señor Jesús nos dio. ¿Por qué? y punto. No hay, no hay, no hay argumento ahí, después de ahí. No es necesario volver, volver a bautizar. Por eso yo señalé, Luis, de que cuando nos bautizamos vos y yo, yo sabía, yo lo hice porque yo sabía de que yo no era bautizado, pero también porque en esa iglesia nos impulsaba, ¿no? Oh, bueno, ese, ese, ese bautismo no, no vale. Nunca, nunca te daban los puntos teológicos, ¿entiendes? Simplemente, simplemente había una adversidad contra el catolicismo romano. solamente, oh, si los bautistas, si los católicos romanos hacen eso, entonces es, es maligno. Y no, ese no es el caso. ¿Entiendes? Y la segunda pregunta era, Luis, se me, se me escapó. Ah, la segunda pregunta es, eh, ¿qué pasa con un niño bautizado en su bautizado en su bautista aleja de los camioneros? ¿Es salvo? Ah, pues, sí, no, no, no es alejado, alejarse de los caminos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de alejarse de los caminos? ¿Me entiendes? Por ejemplo, al muchacho este que yo le llamo cut and paste, porque no quiero decir el nombre de él. Ah, sí. Hizo un gran escándalo que se alejaba de, que se alejaba del cristianismo, y, y la gente ahí como rogándole, no te vayas, no lo dejes. Ah, eh, prácticamente yo no, yo nunca le vi nada, nada interesante a, a este joven, ¿no? Sí, le sirvió a Dios, pero yo nunca le vi nada interesante, nunca me impresionó en nada. Ah, pero ese muchacho está en peligro, ese muchacho está en peligro de, de, de perder su vida, eh, eternamente. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Se aleja de los caminos de Dios, nos, este, se aleja de la fe, ¿ok? Si esta persona que se bautizó de niño, se aleja de la fe, nosotros creemos que la fe, la, la, la salvación se pierde, ¿no? No, no. Sí, esa es, esa es otra cosa que también el luteranismo, que Lutero creía en la apostasía, muy diferente a, a Calvino, y por eso es que, por eso es que yo siempre digo, esos memes que Lutero y Calvino iban así, esa es una mentira histórica, esa es una mentira, eso nunca pasó. Hay una diferencia, hay, hay diferencias muy marcadas, uno de mis amigos acaba de traducir un libro de casi 800 páginas, prácticamente es el calvinismo versus luteranismo, el doctor Armstrong de, de aquí de Concordia en Irvine, California, él lo acaba de traducir, yo compré la copia, no, no he pensado leerla, pero sí, de ahí, ahí se ven que hay muchas diferencias entre el calvinismo, y el luteranismo. En el Issues, etcétera, que es, es, es uno de los programas de, que, que tiene el sínodo de, de José, ahí, una vez a la semana ponen un, un, un programa de media hora, o una sección de media hora, donde dice, respuestas a, y entre, hay respuestas al catolicismo, y hay respuestas a, calvinismo, porque ellos no son calvinistas, los luteranos, por mucho que en Latinoamérica se nos, se nos ha metido de que son lo mismo, no son lo mismo, por eso ustedes no van a ver luteranos en la GASPO Coalition, en Acts 2.1, en Acts 2.9, de unos libres, lo que puedo decir yo es de que, de que mis hermanos con, con todo cariño, les amo, pero sí tienen que estudiar más, más la historia, no solamente la historia, de la iglesia, sino que también la historia de la, de la teología, porque ahí, ahí se han, se han escrito muchos libros sobre, sobre la historia de la, de la teología, cómo se ha desarrollado la teología, dentro de la historia de la iglesia, entonces hay dos, hay dos cosas, está la, la, la historia de la iglesia, y está la historia de la teología, los dogmas de la iglesia, entiendes, son dos cosas muy distintas, eso no lo van a escuchar en, con, con, con los teólogos de Facebook, pero aquí lo están aprendiendo, sí, vale, y aquí mira José, para ti, Norman Fernández, si se puede perder, significa que el buenísimo no salva, y es la fe, la que salva, no, si la puede hacer de vuelta, la pregunta no está tan clara, el bautismo, quiso decir bautismo, significa que el bautismo no salva, no, eso no es lo que quiere decir hermano Norman Fernández, no quiere decir eso, lo que quiere decir es de que la persona fue infiel, eso es todo, es que lo pasa de que sí, que, 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 que Cris, la salvación está siempre en Cristo, el bautismo aquí ya lo dijo, sí, el bautismo dice Norman Fernández, es que, es que mucha gente piensa que la soberanía de Dios, significa de que una persona, salvo siempre es salvo, y, y vi algo yo, luteranismo ahora, esa es la, es una mentira del mero infierno, no dijo un luterano, ahora lo vi en un lugar, esa, esa doctrina, es la que, o sea, el luteranismo no cree en eso, no cree en la salvación, no se puede perder, bajo cualquiera, bajo cualquier cosa, bajo cualquier, circunstancia, José, José, ¿cómo se llama? No sé si vos quieres seguir, y hablar acerca del, del, de la Santa Cena, o lo dejamos para la próxima semana, porque llevamos una hora, 17 minutos, y, y, para los que no saben, José acaba de trabajar, él trabaja de noche, entonces, no, no quisiera yo, no, hoy no trabajé, entonces, no sé, entonces, yo le dije a mi esposa, que íbamos a hacer solo una hora, y ya, ya, ya me va a escribir, que ya me tardé más, ok, no hay problema, si querés, lo seguimos, lo seguimos para, para la próxima, pero sí, yo creo que, buenas, buenas preguntas al final, o, o, o damos unas cuantas, unos cuantos minutos de preguntas, digamos, unos 10 minutos más de preguntas, y, démosle, unos 10, unos 10 minutos más, excelentes posiciones, José Villalobos dice aquí, y yo, yo creo José, que esto es bueno, para que la gente sepa, de qué es lo que cree el loutranismo, para, aquí ya te están, quisiera entrevistarlo, imagínate, imagínate José, te quiere entrevistar a vos Natalia, y a mí, nunca me ha pedido nada, así que, Natalia, raíces de amargura, estás en el momento. Tengo que, tengo que pedir, tengo que pedirle permiso a Luis, a ver si me, el contrato que firmé, no Luis, ahí dice que, tengo que pedir permiso, para que vean, mire, para que vean, como yo con José, éramos bien amigos, yo me acuerdo que José, se empezó a ser más amigo, cuando éramos, cuando éramos de, juntos, cuando yo tenía 15 años, cuando te hiciste amigo, de Luis Martínez, te acordás, y yo, me puse hasta llorar, porque le dije, este ya no me quiere a mí, porque solo con Luis Martínez, andaba José, y a mí me tiró a un lado, me tiró prácticamente a un lado, porque Luis Martínez, era el hijo, de uno de los meros, meros de la iglesia, y yo era un humilde hermano, estoy buscando, un versículo, que habla sobre, el peligro de alejarse, de la fe en Cristo, pero, dice, dice ahí claramente, creo que es Pablo, siempre es Pablo, dice de que, los que se alejan, de la fe, les llama, dice Pablo, que ellos tienen un corazón, negro, un corazón malvado, por eso es de que, por eso es de que, por eso es de que, la apostasía, es peligrosa, por eso es de que, mencioné yo, al muchacho este, cut and paste, ¿me entiendes? porque, para él, de seguro que es, no hay ningún problema, alejarse de la, de la fe, ¿me entiendes? pero Pablo dice, no, no, hay repercusiones, hay repercusiones, y como se llama, y el problema es esto, de que muchos regresan, a la fe, pero quieren rehacer, la fe, al modo de ellos, al modo, yo quiero reimaginar, la fe, tenemos una fe, dada, y para siempre, a los santos, sí, y esa es la cosa, y esa es la cosa, que, no, nosotros, queremos, rehacer nuestra fe, y, hay ciertos parámetros, que sí podemos diferenciar, como en el caso, nosotros, nosotros, bautismo, bautista, y luterano, pero, pero, hay cosas centrales, que no podemos, hacerlo, y fíjate José, me gustaría, hablando siempre, del bautismo, que dice aquí, de que, un versículo, que vos no usaste, no te voy a decir que lo usaste, con respecto a los bautismos niños, que los, los, los calvinistas, ocupan bastante, dice, en Colosenses 2, 2.10, bueno, 2.11, y, y en él también, fuisteis circuncidados, estoy leyendo, la nueva versión, la Biblia de las Américas, y por eso, por eso, cómo se llama, un español, más o menos arcaico, en él, en él también, fuisteis circuncidados, con una circuncisión, no hecha por manos, al quitar el cuerpo, de la carne, mediante la circuncisión, de Cristo, y muchos primiterianos, dicen, de que, porque, que el, como Pablo, equivale, el bautismo, con la circuncisión, entonces, cuando se le da la circuncisión, a los, a los niños, cuando se le da la circuncisión, a los israelitas, cuando son niños, no cuando son adultos, entonces, de ahí, él ve la justificación, para, el bautismo niños, y aquí está otro, dice, José, Jovele y Vialogos, hicieron las paces, para no perder su salvación, es broma, juntos bendicen, y Satanás lo sabe, dice, no, yo perdoné, que lo bauticé, una charla, muy edificante, bendiciones, y el hermano, el hermano, que, le pidió, que, quería, entrevistarme, si me puede mandar un inbox, y yo, con todo gusto, Natalio, Natalio, me conecto con él, y este, y también, y también, tiene que invitar a, a Luis, para que no, no se sienta, no, no, sí, para que no me ponga celoso, no, sí, lo que, lo que, ese versículo que, que acabas de leer, Luis, es, 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 clave, es clave, y si lo tengo aquí en mis notas, nomás que no lo usé, porque, sí, y creo que, Tertuliano, hablaba, hablaba sobre, porque a él le hicieron esa pregunta, bueno, dice, le decían a Tertuliano, sí, si, si los niños, eran, circunstancias al octavo día, que los cristianos, no tienen que esperar, ocho días, antes de bautizar a los niños, eso, tenían esa conversación, esta conversación, siempre ha estado, y para que vean también, todos los que, todos los que están viendo, yo sé los argumentos, yo sé los argumentos, yo leído a Calvino, yo sé que, Calvino, como se llama, dice que aquellos que negamos, como se llama, el bautismo de niños, somos guiados por demonios, así que, eso es lo que Calvino decía, ahí está un, ahí están compatriotas, saludarnos, así, pues aquí está, Carlos Ernesto, el que se ganó el libro de Lutero, excelente, ya, eso sí, ajá, dice, para el luterismo, el resto de la cristiandad, no bautizaba, no bautizaba, o que esperan ser adultos, son hermanos, o no, que si lo que, digamos, si los bautistas somos hermanos, para ustedes, claro, absolutamente, los bautistas, los, los metodistas, los pentecostales, todos, por eso es de que, aún los católicos, aún los católicos, mi mentalidad, no es de crear, de crear muros, sino de, de crear puentes, que todos los latinoamericanos, de cualquier, de cualquier fe, primeramente, nos respetemos, ¿entiendes? Y también, porque, sí, vamos a tener diferencias, ¿entiendes? Y tenemos que también tener, carácter en esos, en esos aspectos, ¿entiendes? Estar firme en lo que, en lo que creemos, pero, somos hermanos, mis hermanos, que no creen, igual que yo, hay lo que, sí es Lue, es bueno, no, no sí es Lue, sino que Baxton, ¿no? Baxton hablaba sobre, el mero cristianismo, son las, son las, las doctrinas básicas, ¿me entiendes? Por ejemplo, la salvación, por medio de, de las obras, de Cristo, ¿me entiendes? La existencia de Dios, todas esas son, son este, doctrinas básicas, del cristianismo, yo no puedo decir, de que digamos, los solos Jesús, son mis hermanos, porque ellos rechazan, la Trinidad, ahí es donde nosotros, decimos, no gracias. Yo, yo, yo tomo, y la posición, y me acuerdo, cuando yo le dije esto, a Michael Baird, salimos, y estamos comiendo, en una, ahí en Ridley Fertes, hace años, hace años, estábamos comiendo, y me di, yo le dije, ah, yo quisiera escribir un libro, acerca de la, de la, del credo apostólico, ah, sí, me sería bien interesante, y, y, ¿quién sacó el libro? Michael Baird, hizo el libro, del credo apostólico, dije, ah, dije yo, y te acuerdas que hace años, también vos y yo, y con, y con otros dos, queríamos hacer videos, acerca del credo apostólico, nunca lo hicimos, sí, eso fue hace años, hicimos una, hicimos como, cuatro videos, hablando de, de los credos, que escribió, Carl Truman, Carl Truman, sí, ok, voy a terminar ya, con esto, dice aquí, la, la circuncisión, era solo para los hombres, y el bautismo cristiano, es para todos, y ahí está la cosa, el exacto, Norman, es como el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, solamente para ciertos personajes, en el Antiguo Testamento, ahora el Espíritu Santo, es para todo creyente, dice aquí, que piensan, de, 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 de si solo alguien ordenado, como pastor, puede bautizar, como bautistas, nosotros, hay bautistas, que creen eso, mientras que hay bautistas, que, que no, por ejemplo, la semana que viene, que vamos a hablar de la, de la Santa Cena, es un ejemplo, yo, no soy, yo no soy reverendo, y yo no soy reverendo, porque, y voy a tomar la foto, porque tengo la, el otro día, me puse a pensar, que puse la tarjeta de Ridley, que está aquí, que, que voy a estudiar a Ridley, eh, me puse a pensar, de que, la foto de los más buscados, sí, y, y aquí está la foto, de, la foto original, cuando tenía, cuando entré a Ridley, mira, él tenía bastante pelo, ah, qué bonito era, bueno, la cosa es esta, de que, de que, unos, unos, objetaron, porque yo no soy, de cómo yo iba a hacer, la Santa Cena, yo le dije, yo soy bautista, nosotros, todos, todos somos, todos somos ordenados, al ministerio, en el bautismo, mientras que el luteranismo, José, no cree eso, ¿verdad? sí, esa es una, una gran diferencia, pero sí tenemos, o sea, sí y no, porque sí tenemos, yo conozco algunos, en particular, un diácono, él no, él no ha cursado, ni, ni, ni el, 5% de, de, de los estudios, que vos y yo hemos hecho, y él está, dirigiendo una, una congregación, y él hace Santa Cena, y todo, so, so, no somos, totalmente cerrados, ¿me entiendes? porque sí, entendemos de que hay, hay emergencias, hay necesidades, pero, al bautismo, lo puede hacer cualquier persona, pero preferible, un ministro ordenado. Juan Carlos, vos ha estado, ha estado casi todo el video, y estás preguntando, las preguntas que ya, que ya se, se dice, la misma, se está, las diversas formas de bautismo, aspersión, sí, sí, eso, ya lo había explicado, bueno, por fin, pero lo puse, porque como decían, porque yo creo que, bueno, ok, José, algún lugar, donde encontrarte, aún no hemos abierto, no hemos abierto tu blog, tu fanpage, no, aún estamos trabajando en eso, tengo, tengo un canal en, en YouTube, creo que es JS, Vía Lobos, y ahí tengo unos videos, de, de mi profesor, y interesante, lo que dijiste, el otro día, Luis, interesante, de que dijiste, de que, de que para vos, es tu, es tu mentor, es tu maestro, pero nunca has tomado una clase con él, si conoces los escritos de él, lo conoces bien, yo creo que sabes lo que comió hoy en la mañana, no, 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 pero, mi profesor, John Ward Montgomery, yo sí, yo sí he estudiado con él, dos veces en, en Estrasburgo, Francia, en la Academia Internacional, Internacional de Apologética, Derechos Humanos, y, historia, o de leyes, entonces, yo he estudiado con él, dos, dos, en dos ocasiones, entonces, puedo decir, de que él es mi maestro, y él es mi mentor, tengo dos videos de él, dos o tres videos de él, tengo ahí, y voy a subir más, y va a haber más contenido después, pero, me pueden seguir ahí por, o por Facebook, por Facebook, es más fácil, controlarme, así como el hermano que, me quiere controlar, este, Natalio, ya te escribió, ya te escribió, Natalio, ya te escribió, gracias a todos por su tiempo, y gracias a Luis por, por tener una mente abierta, en este, en este tema, porque no siempre la tenés, pero, yo me escandalicé también, cuando votaste a tus niños, pero, dije yo, señor, yo solamente, yo, 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 yo soy luterano, en este sentido, tengo misericordia, señor, yo, me pueden seguir, en lujovel.com, estoy rehaciendo, toda la website, está quedando muy bonita, sí, desaparecieron, muchas cosas, porque, hay muchas cosas, que ya no quiero yo poner, pero poco a poco, voy a ir poniendo cosas, que de nuevo, y en lujovel.com, pueden ir ahí, y estoy poniendo recursos, también de vuelta, de hebreo, estoy poniendo cosas de hebreo, y también aquí, en este, en este fanpage, yo les invito, a que me den un like, a que me sigan, a la idea, llegar a 10 mil, eso, es una, es una meta, que tengo yo, llegar a 10 mil, que, seguidores de aquí, como también, les invito, que me sigan, yo también, en mi canal de YouTube, Luis Jovel, vayan, y vean que también, a veces, pongan las mismas cosas, a veces, pongo cosas diferentes, no todo siempre, es lo mismo, dice aquí, Norman Fernández, excelente programa, bendiciones desde Argentina, y David Molina, no, como se llama, nos pone una y otra vez, esto, y, y gracias, por la transmisión hermanos, así que hermanos, el próximo, el próximo, apunten, el próximo, la próxima semana, a esta misma hora, y por este mismo canal, vamos a hablar, de la Santa Cena, desde el punto de vista, luterano, ok, vamos a, vamos a saber, que no es, cosustansación, como muchos creemos, o muchos dicen, Gruden aún le dice así, yo le diría así también, pero, que los luteranos, prefieren la palabra, unión sacramental, que eso nunca se dice, pero, es importante, que sepamos, cuál es la diferencia, entre la cosustansación, y, y, por qué es que, por qué es que muchos le dicen así, y, y por qué los, que los luteranos, prefieren la unión sacramental, que Dios les bendiga, hermanos, y, y recuerden estar con nosotros, el próximo, el próximo, viernes, a las 7 de la mañana, hora de Los Ángeles, 12 de la noche, hora de Australia, para que así puedan ustedes, ser edificados, ay, nos están invitando a ir a, a comer puso a la cuilta, ah, no tentes, no tentes, Carlos, vos, vos malo, ya estuvo, ya se armó, ya, ya estuvo, ya, ya vamos, feliz día, día desde Bogotá, que Dios les bendiga, hermanos, y en, cuánto, lo una, en nueve horas, en nueve horas y media, yo voy a estar transmitiendo, una exégesis más profunda, con respecto a, eh, capítulo 12, de 2 Corintios, de 1 al 4, con respecto a los viajes al cielo, de Pablo, así que, si ustedes quieren, aprender un poco más del video corto, 15 de 7 minutos, ahí voy a hablar, que Dios les bendiga, y hasta la próxima. Amén.